Llega la hora del día en la que todo se vuelve a alegría Somos amigos, hermanos, estamos moldeados por las mismas manos Sos único y repetible, no hay nada que sea imposible Puedes lograr pura felicidad, somos luz en plena oscuridad Entonces dejemos atrás lo que nos dicen los demás Cantamos, reímos, bailamos, nos dimos peligro sin codificar 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 Cantamos, reímos, bailamos, nos dimos Peyroni Cantamos, reímos, bailamos, silencio sin codificar Cantamos, reímos, bailamos, jumbo sin codificar Cantamos, reímos, bailamos,�로comes, pulir Capitan makes la espadula